PRINZAPOLCA RADIO PRINZAPOLCA RADIO PRINZAPOLCA Un día nace el amor, yo sé que debes hacer Y ahí no puedes volver sin mi querer Estoy inquieto por tener tu amor, por siempre en mi corazón Por eso te tengo que dar, por eso para pasear Tengo para pasear en mi corazón Te digo la ilusión y todo mi ser Un día nace el amor, yo sé que debes hacer Y ahí no puedes volver sin mi querer Sin mi querer No puedes volver 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 sin mi querer